Más bien un poco peliagudo, un tema más bien triste, si están de celebración, están cumpliendo 20 años y normalmente en las fiestas los temas que se tratan son temas motivacionales, temas alegres, de alegría porque se está cumpliendo 20 años Y yo decía voy a desentonar con este tema en medio de una celebración tan importante para la iglesia del Chagay pero el Señor me dijo cuando hay amargura en un corazón no hay celebraciones Cuando hay amargura en un corazón no se puede celebrar fiestas porque lo que hay dentro del alma, lo que hay dentro del corazón impide el sonreír, impide el hacer una fiesta Impide el tener alegría y regocijarse por algo que es motivo de regocijarse como es el cumplimiento de 20 años de ministerio Hay algunos que están aquí desde el principio, desde que se inició la iglesia y yo creo que es motivo de festejo Pero algo si tengo yo bien claro y con el apóstol que estaba ministrando pues lo sentí más en el espíritu de que Dios quería venir como un bálsamo consolador sobre su pueblo Para que realmente el pueblo de Dios pueda gozarse con todas las bendiciones de Dios Cuando hablamos de amargura, la amargura puede significar disgusto, puede significar aflicción, puede significar sin sabor También puede significar gusto, pesadumbre, melancolía Pero también la amargura viene de una palabra griega que es pícria Y es como una raíz, es como una planta que tiene una raíz Cuya raíz se extiende a todo alrededor Contaminando a todo lo que está sembrado alrededor de esta raíz Y cuando hablamos de pícria Significa en el término griego perforar con una punta Cortar, pinchar profundamente Significa descontento, carga muy pesada, amarga y el Y a veces cuando nosotros hemos tenido eventos en el pasado Que han traído a nuestras vidas emocionales, a nuestras almas heridas Y que han traído amargura La verdad es que se siente como si fuera una espina clavada dentro del corazón Y tal vez este mensaje no sea para todos Pero yo creo que Dios tiene un mensaje especial para aquellas personas que han sufrido En el pasado que han tenido eventos desafortunados Y que le han hecho vivir una vida de amargura Una vida triste, una vida sin felicidad Una vida que no ha podido disfrutar de las bendiciones de Dios Cuando Jesús vino, Él vino a traer vida y vida en abundancia ¿Verdad? Pero la Biblia dice también de que el diablo vino a hurtar, matar y destruir Y la labor del diablo es precisamente quitarnos la alegría Quitarnos las bendiciones del Señor Quitarnos todo aquello que pudiera causarnos felicidad Pues el diablo ha venido a robarlo Porque Él no quiere que nosotros seamos felices Él no quiere, el diablo no quiere que nosotros vivamos esa vida abundante Que vino Jesús a traer Y Él se las ingenia aún desde la misma niñez Para lograr que a través de eventos A través de experiencias traumáticas Nosotros a veces sin saberlo Comencemos a llenar nuestros corazones de resentimientos Comencemos a llenar nuestros corazones de ira Comencemos a llenar nuestras vidas de odios Y a veces esas cosas están tan guardadas Tan guardadas Que parece que no existen Y una de las cosas que a veces pasa en nuestras vidas Es que no reconocemos que estamos pasando por momentos difíciles Y nuestras vidas se convierten como en un yo-yo O sea, de pronto estamos arriba Disfrutando de bendiciones Como de pronto estamos en el suelo Sintiéndonos pésimamente mal Sintiéndonos que estamos fracasados Frustrados Pero las causas de la amargura Pueden venir por varias cosas La primera cosa que encontramos En el libro de los Salmos Capítulo 73 Desde el versículo 1 al 3 Y el versículo 21 Dice la Biblia Ciertamente es bueno Dios para con Israel Para con los limpios de corazón En cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies Por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Ahí está nuevamente la referencia A esa palabra priquia Que significa punzón Algo punzante Sentía punzadas en mi corazón Vemos aquí a Asaf Un hombre judío Que algo pasó en su vida Él comenzó a observar La prosperidad de las personas Que estaban a su alrededor Comenzó a mirar Que su vecino No era creyente Y sin embargo prosperaba Y él estaba pasando Por necesidades económicas Y todo le salía mal Veía que el otro vecino Se portaba pésimamente Era un pecador empedernido Y sin embargo Tenía sus hijos Que estudiaban bien Sus hijos se comportaban bien Veía como su matrimonio Era un matrimonio estable En cambio Él estaba pasando Por momentos de penuria Él estaba pasando Me imagino que Hasta en su matrimonio Las cosas no le iban bien En lo económico No le iban bien Y dice Que se llenó de amargura Porque tuvo envidia Una de las causas Por las cuales Viene la amargura Es precisamente Porque comparamos Lo que nosotros tenemos Con lo que tienen Los demás Y eso es un error Cuando nosotros vemos Que nuestro vecino Prospera Y nosotros nos comparamos Lo que tenemos O lo que somos Con lo de los demás Entonces comenzamos A envidiar Lo que el otro tiene Lo que el otro hace Y eso Hace que nuestro corazón Se llene de amargura Porque Una de las cosas Que debemos de nosotros Hacer es nunca Envidiar Lo que otros tienen Porque Dios Tiene un plan Para nuestras vidas Y Él quiere darnos A nosotros Lo mejor Lo mejor Cosa Que ojos no ha visto Y ni han subido A corazón de hombre Eso es lo que Dios Tiene preparado Para sus hijos Entonces tú no puedes Comparar Lo que otro tiene Con lo que tú tienes Porque Dios te va a dar Mejores cosas Y eso llenó a Zaf De amargura En su alma Dice Viendo la prosperidad De los impíos Se llenó De amargura Mi alma Y en mi corazón Sentía punzadas Pero Él se dio cuenta De que no debía Razonar De esa manera Él razonaba Más o menos Diciendo Yo que trato De vivir una vida Santa Yo que trato De vivir una vida Acorde a los principios De Dios Yo que me comporto Bien En la iglesia En mi casa En el trabajo Y mira como me va En otras palabras Estaba razonando No vale la pena Servir a Dios Porque aquellos Porque aquellos Que están afuera No son cristianos Y mira como le va Mira como prosperan Y entonces Él Tuvo que descubrir Que la esencia No estaba En la comparación Que la esencia Para Él Poder salir De esa amargura Era Entrando en el santuario Dice más adelante El versículo Uno de los versículos Más adelante Dice Hasta que Entrando En el santuario Comprendí El fin De ellos Cuando nosotros Entramos En la misma Presencia De Dios Entonces Vamos a descubrir Cómo la amargura Llenó Nuestro corazón Cómo la amargura Llenó Nuestras vidas Pero que No es el propósito De Dios Que nuestros corazones Estén llenos De amargura Dices amén Repite conmigo Rechazo De mi vida La envidia Que me lleva A la amargura Encontramos también Que una de las causas Por las cuales Viene la amargura Es a través De una mala Relación familiar En el libro De Génesis Capítulo 26 Versículos 34 Y 35 Dice Cuando Esaú Era de 40 años Tomó por mujer A Judí Hija De Beri Eteo Y Abasemad Hija De Elón Eteo Y fueron Amargura De espíritu Para Isaad Y para Rebeca Esaú Uno de los hijos De Isaad Tomó por esposa A Judí Y Abasemad Pero estas Eran mujeres Extranjeras Tenían Diferente Cultura Tenían Diferentes Costumbres Tenían Diferente Religión Y saben Que el Roce Entre las Nueiras Con su Suegro Provocaron Amargura En Isaad Y en Rebeca Provocaron Amargura Y yo creo Que una de las Cosas Que más Trae Amargura A los Corazones Son las Relaciones Familiares Eventos Eventos Que suceden Que nos Llenamos De enojo Y por el Enojo Guardamos Ira En nuestros Corazones Y ese Resentimiento Se va Profundizando Cada vez Más Hasta Convertirse En odio Y el Odio Si no se Resuelve Se convierte En depresión Y si la Depresión Tampoco se Resuelve Esto puede Llegar Como consecuencia Aún Al Suicidio Y a la Muerte Hace un Tiempo Atrás Más o Menos Como Dos Años Llegó Una Chica En Nuestra Iglesia Española Y vino Con Un montón De Problemas Y una De las Cosas Que más La Caracterizaba Era que Tenía Amargura En su Corazón Y la Verdad Que yo Traté De Ayudarla Yo Le Predicaba La Palabra Le Decía Que tenía Que sacar Ese Odio Que ella Tenía Ella Tenía Odio A la Vida Y al Mismo Dios Por haberle Quitado Un Hermano Porque Un Hermano Suyo Muy Joven Murió En Un Accidente Y Ella Desde Allí Comenzó A Odiar A La Vida Y Varias Veces Se Intentó Suicidar Y Yo De verdad Que oraba Con ella Hasta Hicimos Ayuno Perdón Hice Ayuno Con ella Le puse Tareas Para hacer Pero Ella Seguía Empeñada En guardar Ese Resentimiento Y Ella Echaba La Culpa A Dios Y Le Decía Es Que Dios Tuvo La Culpa Porque Me Quitó A Mi Hermano Que Era Como Mi Gemelo No Eran Gemelo Pero Eran Tan Unidos Que Ella Lo Creía Como Su Gemelo Y Saben Que Hay Una Cosa Que Pasa Con La Amargura Y Es Que No Sale Sola No Sale Sola Ni Tampoco Sale Con Que Pastor Te Ministre No Tienes Que Tú Tomar La Decisión De Sacarla De Tu Corazón Y Aquella Chica La Verdad Que Avanzaba Un Paso Pero Retrocedía Dos Y Fue Un Poco Complicado Y A Mi Me Trajo Una Experiencia Muy Dura Porque Hubo Un Momento En Que Ya Desistió De Mis Consejos Ya Desistió De Ir A La Iglesia Se Hundió Nuevamente En La Depresión Y Supe A Través Del Facebook Que Se Suicidó Y Aquello Me Causó Un Poco De Choque De Choque Espiritual Porque Yo Decía Que Entonces Que Hecho Yo Dios No Pude Ayudarla ¿Por Qué Pasó Esto Si Yo Había Ayunado Había Orado Le Había Ungido Con Aceite Le Había Administrado Le Había Echado Fuera Demonio Había Tratado De Que Cambiara De Manera De Pensar Pero El Señor Me Dijo En Estas Cosas Es Importante Que La Persona Decida Nosotros Tenemos Que Decidir Cuando Reconocemos De Que Hay Algo Que Está Dañando Nuestro Corazón Cuando Hablan De Cualquier Tema Y Nosotros Nos Sentimos Que El Corazón Como Que Se Arruga Como Que Nos Sentimos Triste Por El Tema Que Están Hablando Eso Es Evidencia De Que Hay Amargura En Nuestra Alma Pero Saben Que El Señor Quiere Que Nosotros La Saquemos Que No Nos Quedemos Con Ella Es Como La Amargura Simboliza Es Como Una Tortura Romana Que Hacían Con Algunos Esclavos Los Esclavos Llegaban A Una Cárcer De Los Romanos Y Para Torturarles Saben Que Hacían Le Ataban Un Cuerpo Muerto Le Ataban Un Cuerpo Muerto A La Espalda Completamente Desnudo Y Aquel Hombre Comenzaba A Caminar Con El Cuerpo Muerto Encima Iba Para Un Lado Iba Para El Otro Hasta Que Llegaba Un Momento En Que El Cuerpo Muerto Comenzaba A Descomponerse Imagínense Usted El Tremendo Impacto De Cargar Un Cuerpo Muerto Y Comenzaba A Descomponerse A Soltar Los Fluidos Han Visto Ustedes Cuando Alguien Muere Que Tienen Que Ponerle Algodones En La Nariz Porque Comienza A Soltar Un Fluidos Y Esos Fluidos Son Fétidos Son Malolientes Pues Imagínense Alguien Con Ese Cuerpo Encima Y No Solamente Se Descomponía Sino Que Ya Se Ponía Todo Blandengue Y Venían Los Gusanos Los Gusanos Comenzaban Entonces A Carcomer El Cuerpo Muerto Pero También Comenzaban A Llenar El Cuerpo Que Estaba Vivo Y No Podía Desatárselo Porque Estaba Bien Atado Bien Atado Y Aunque Hacía Así Para Que Se Le Fuera Los Gusanos No Podía Y Tal Vez Podía Quitarse Con La Mano Algunos De Donde Él Podía Alcanzar Con La Mano Atrás No Podía Y Llegaba Un Momento En Que Los Gusanos También Mataban A La Persona Viva Cuando Una Persona Tiene Amargura En Su Alma Es Como Si Cargara Un Cuerpo Muerto Y Ese Cuerpo Muerto Te Va Corroyendo Poco A Poco La Vida Cuando Alguien Tiene Amargura Resentimiento Por Algún Evento Del Pasado Porque Tu Padre Te Abandonó Porque Alguien Te Violó Porque Alguien Te Ha Maltratado Porque Alguien Te Ha Proferido Maldiciones O Hablado Mal En Contra De Ti O Nunca Has Tenido Palabras De Aliento Ni De Alabanzas En Tu Vida Y Has Creado En Tu Corazón Amargura Llega Un Momento En Que Esa Amargura Son Como Aquellos Gusanos Que Carcomen Lo Más Profundo De Tu Alma Y Llega Un Momento En Que Mueres También Espiritualmente La Biblia Dice En Hebreos Capítulo 12 Versículo 15 Mirad Bien No Sea Que Alguno Deje De Alcanzar La Gracia De Dios Que Brotando Alguna Raíz De Amargura Os Estorbe Y Y por Ella Muchos Sean Contaminados Lo terrible De esto Son las Consecuencias Puede ser Que Creas Que no Afecta A nadie Que el Amargado Eres tú Y que Por tanto A ti Te deben De aguantar Con tu Amargura Pero no Saben que Tus hijos Son Afectados Tu marido O tu Esposa Es Afectado Y aún Esa Amargura Te lleva A afectar Tu Relación Con Dios Entonces Yo creo Que Dios Está Viniendo En esta Mañana En esta Tarde A decirte Suelta El Cuerpo Muerto Que tienes Encima Porque llega Un momento En que se Convierte Como en Un peso Tan 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 Pesado Valga La redundancia Que no Puedes Ni siquiera Caminar Y en la Vida Espiritual Para poder Disfrutar De una Vida Abundante Tienes Que soltar El Resentimiento Tienes Que soltar La Amargura Tienes Que soltar Aquello Que te está Impidiendo Avanzar Y la Única Manera De Soltarlo Es a Través Del Perdón La Única Manera De Soltar La Amargura Es A Través Del Perdón Saben Que yo Tuve Que Aprenderlo De De una Manera Palpable Tuve Que vivir Una Experiencia Tremenda Y yo Quiero Comentar Quiero Abrir Mi Corazón En este Momento Porque Lo he Sentido Así Durante Años Desde Que me Convertí He deseado Servir Al Señor Todavía Deseo Servir Al Señor Y lo Había Hecho Desde Muy Jovencita Trabajando Con Niños Después Trabajando Con Maestro De Escuela Dominical Ya Después Cuando Me Casé Ya Era Pastora Y Algo Que si Notaba Era De que Yo Tenía Muchos Altibajos En Mi Vida Espiritual Casi Era Imperceptible Pero Yo Si Sabía Yo Era La Protagonista Y Yo Si Sabía Que Algo Raro Pasaba Conmigo Pero No Sabía Que Era Siempre Había Predicado Y Había Predicado Hasta Sobre La Amargura Pero Como No Me Daba Cuenta De Mi Problema Yo Creí Que Conmigo No Era Que No Era Yo La Que Estaba Viviendo Problemas De Esta Índole Y Un Día Le Pregunté Al Señor Estaba En Barcelona En España Y Le Pregunté Al Señor Estaba Cansada De Verdad Y Le Dije Dios Yo Quiero Vivir De Manera Diferente Estoy Realmente Cansada De Que De Pronto Yo Me Sienta Como En Los Cielos Y En Pocos Días Por Los Suelos Un Sube Y Baja Tan Bruto Que Yo Dije Yo Quiero Señor Vivir Una Vida Diferente Y Yo Quiero Que Hables A Mi Corazón Y Sabe Que Empecé A leer Un Libro Que Lo Recomiendo La Curación De Los Recuerdos De David David Y Yo Lo Leí Lo Devoré Lo Devoré Y Cuando Terminó El Autor Del Libro Decía Haz Esta Oración Conmigo Y yo Hice La Y Dice Ahora Pídele Al Señor Que Te Muestre En Donde Está Tu Debilidad Que Te Muestre Donde Está La Herida En Tu Alma Y El Espíritu Santo Te Lo Va A Revelar Y Yo Comencé A Orar Me Cerré Mis Ojos Me Senté En El Suelo Y Le Dije Dios Yo Quiero Que Tú Ahora Comiences A Pasar Por Mi Mente Que Es Lo Que Está Afectando Mi Corazón Por Qué Razón Yo Me Siento Tan Triste Por Qué Razón Yo Siento Que No Puedo Vivir En Victoria Por Qué Razón Yo Siento Que No Puedo Vivir La Vida Abundante Que Tú Has Prometido Dime En Qué Consiste Mi Problema Hermanos Y Aquello Fue Milagroso Pero El Momento Que Lloré Como Una Película Que Pasara Por Mi Frente Comenzaron A Pasar Imágenes Y Saben Qué Me Dijo El Señor Literalmente Me Dijo Tú Estás Así Porque Odias A Tu Padre Y Yo Señor Yo Si Yo Soy Pastora Si Yo Soy Pastora Si Yo Sé Que El Odio Es Del Diablo Si Yo Sé Que El Odio Es Pecado Como Me Dices Tú Que Yo Odio A Mi Padre Me Dice Si Odias A Tu Padre Por Esto Me Pasó Una Imagen Por Esto Otra Imagen Y El Señor Se Encargó Con Su Espíritu Santo De Pasarme Imágenes Relacionadas Con Mi Padre De Bochornosas Porque Mi Padre Era Alcohólico Mi Padre Era Alcohólico Y Durante La Adolescencia Tuve Que Vivir Muchos Episodios Tremendos Que Marcaron Mi Corazón Que Marcaron Mi Vida Que Llenaron Mi Vida De 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 Enojo De Ira De Resentimiento De Amargura Y Me Dijo Le Odias Porque Una Vez Tus Amigos Se Echaron A Reír Cuando Te Vieron Venir Y Me Trajo A La Mente Ese Episodio Estaban Dos Chicos Riéndose Y Yo Supe Que Era De Mi Pero Como Siempre Estaba A La Expectativa De Que La Gente Hablaba De Mí Eso Forma Parte De La Persona Que Tiene Amargura En Su Alma De Que Cree Que Todos Hablan Mal De Él Pero Esta Vez Si Era Efectivamente Que Estaban Hablando Mal De Mí Y Se Veían A Carcajada Cuando Yo Me Acerqué Oí Moreiva Anoche Que Tal Que Tal De Que Con Tu Papá Que Tal No No Sé De Que Me Hablas No Porque Es Anoche Encontramos A Tu Papá Borracho En El Mercado Haciendo Eces Y Yo Creo Que No Sabía Ni El Camino Por Donde Quedaba Tu Casa Y Nosotros Dos Le Llevamos Y Tuvimos Que Ponerlo En La Puerta De La Casa Le Metieron Para Dentro De La Casa O Lo Dejaron Tirado En La Fui Pero Saben Que En Aquel Momento Yo No Lloraba O sea Fui Guardando Fui Anidando El Dolor En Mi Corazón Y Lo Fui Sepultando Escondido Todo Lo Que Me Pasaba Le Echaba Tierra Y Lo Iba Guardando Y Ese Momento Divino Dios Comenzó A Sacar A La Luz Todas Las Cosas Que Me Habían Dañado Pero Sobre Todo Un Hecho Que En Una Noche Mi Papá Me Tocó Y Desde Allí Cambió Mi Relación Con Él Desde Allí Ni Siquiera Mi Casa Era Mi Casa Saben Que Mis Amigas Decían Donde Vives Y Decía Que Vivía En La Casa Del Vecino Porque Como Que Anulé Mi Propia Personalidad Anulé Mi Propia Familia Y Yo Decía Yo No Quiero Una Familia Así Pero No Sabía Que Era El Daño Que Había Hecho Mi Padre Conmigo Me Tocó De Una Manera Que No Debía Tocar A Su Hija Y Saben Que El Señor Me Volvió A Decir Odias A Tu Padre Por Eso Y Yo Le Dije Señor Y Que Hago Y Entonces Me Dice Saca De Tu Corazón Libérate De La Amargura Libérate Del Rencor Libérate De Ese Odio Que Tienes Acumulado Por Tantos Años Y Yo Comencé A Llorar Y A Llorar Y Recuerdo De Que Lo Hice Como Si Estuviera En El Frente De Mí Y Cuando Eso Todavía No Tenía La Experiencia De Los Encuentros Pero Yo Hice En Y Comencé Como A Golpear Su Pecho O sea Si Decía ¿Por qué Me hiciste Esto? ¿Por qué Si yo Era Tu Hija? ¿Por qué Si No Debías De Tratarme De Esa Manera Y Después Le Dije Perdóname Papá Y Saben Que Desde Allí Dios Comenzó A Tratar Conmigo Y Comenzó Un Proceso De Liberación Comenzó Un Pero Yo Tuve Que Tomar Una Decisión Yo Tuve Que Sacar Ese Cuerpo Muerto Que Estaba Corrompiendo Mi Alma Y Dejarlo Dejarlo Tanto Fue Así Que Fue De Manera Literal Que A partir De Ahí Yo Dije Voy A Tomo La Decisión De Perdonarle Y Voy A Escribir Una Carta Mi Papá Estaba En Venezuela Y Le Escribí Una Carta No Sabía Qué Decirle Pero Una Cosa Que Me Acuerdo Que Le Dije Gracias Papá Por El Esfuerzo Que Ha Estado Para Mantener Tu Familia De Nueve Hijos Y Le Mandé Una Camisa Blanca De Regalo Y A Los Dos Meses Me Llega La Noticia De Que Mi Padre Había Muerto Y Que Le Habían Puesto En Su Entierro La Camisa Blanca Dios Me Liberó Del Dolor Dios Me Liberó De La Amargura Pero Sabes Qué Sabes Qué Me Dijo El Señor Estas Palabras Las Predicarás En Las Naciones Porque Hay Mucho Dolor En Las Iglesias Gente Que No Se Atreve A Manifestar Su Dolor Gente Que Ha Sido Abusada Desde Niño Desde Niña Y Ha Creado Vergüenza Relaciones Matrimoniales Que No Son Efectivas Por Causa Del Pasado Personas Que No Son Felices En Sus Matrimonios Y No Saben Por Qué Pero Es Porque Hay Amargura En Su Corazón Pero Sabes Que Dios Quiere Que En Esta Mañana Tú Reconozcas Primeramente Que Hay Amargura En Tu Corazón Y Segundo Que Actúes Que Decidas Que A Partir De Hoy Tu Vida No Va A Ser La Misma Que A Partir De Hoy Tu Vida Va A Ser Diferente Que Tú Decidas Que Vas A Perdonar Que Vas A Perdonar A Las Personas Que Te Han Hecho Daño A Las Personas Que Te Han Herido Y Que Vas A Dejar Actuar Al Espíritu Santo En Tu Vida El El Espíritu Quiere Venir Ahora Como El Paracleto Sabes Que Es Paracleto Uno Que Se Coloca Al Lado Tuyo Para Ayudarte Y Lo Más Bonito Es Poder Sentir Que El Espíritu Santo Está Aquí Cuántos Creen Que El Espíritu Santo Está Aquí Cuántos Creen Que El Espíritu Santo Se Está Paseando En Medio Nuestro Y Que Quiere Venir Con Bálsamo Consolador Saben Que Hubo Un Misionero Que Se Fue Al Brasil Y Tenía Que Pasar Por Un Río No Era Muy Profundo El Río Pero Para Poder Ir Hasta El En La Piel Y Él Sentía Escalofrío Porque Conforme Iba Pasando Más Y Más Se Le Iban Pegando Hasta Aquí Hasta El Pecho Que Fue Donde Le Llegó El Agua Y Cuando Salió Él Se Vio Que Estaba Todo Su Cuerpo Lleno De Sangigüela Y Quiso Desprendérselas Todas Porque Su Cuerpo Estaba Deforme De Todas Las Cosas Que Tenía Pegada Y Quiso Separárselas Así De Golpe Y El Acompañante El Indígena Que Le Acompañaba Le Dijo No 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 Se Las Quite Así De Golpe Venga Con La Sangigüela Que Yo Le Voy A Hacer Un Baño Caliente Y Le Voy A Echar Un Bálsamo Especial Y Ellas Solas Se Van A Soltar De Su Cuerpo Porque Si Usted Hace Que Se Las Quita Del Todo Parte De La Sangigüela Va A Quedar Adentro Y Va A Traer Infección Y A veces Nosotros Tratamos Por Medios Naturales De Quitar La Amargura De Quitar El Resentimiento A Veces Creemos Que Con Un Consejo O Como Dije Simplemente Creyendo Que Con Una Oración Mágica Vamos A Salir Adelante Pero No El Espíritu Santo Es El Único Que Puede Sacarnos De La Condición De Amargura Es El Único Que Puede Perdonar Nuestros Pecados Es El Único Que Puede Sanar Nuestras Heridas El Espíritu Santo Es El Bálsamo Consolador Que Va A Sacar Todo Lo Que Tenemos En Nuestro Interior Que Nos Están Impidiendo Que Vivamos Una Vida Victoriosa Yo Quiero Que Cierres En Este Momento Tus Ojos Aleluya Yo Quiero Que Repitas Conmigo Una Oración Repite Conmigo Padre Celestial Vengo A ti En el Nombre De Jesús Creo Que Jesús Es Tu Hijo Y Que Resucitó Y Ahora Estás Sentado A tu Diestra Intercediendo Por Mí En este Momento Me Arrepiento Por Guardar Rencor En mi Corazón Por Guardar Amargura En mi Corazón Y Esto Ha Perturbado A otras Personas Y a Mí Mismo Pero Hoy Te Pido Que Tú Traigas A mi Mente A Todas Las Personas Que Me Han Hecho Daño Y Decreto Declaro Con Mi Boca Que Les Perdono Les Perdono En El Nombre De Jesús Espíritu Santo De Dios Derrama De Tu Bálsamo Consolador Y Sana Mis Heridas En El Nombre De Jesús Am Yo Quiero Hacer Un Llamado En Este Momento Si Tú Sientes Que Esta Palabra Ha Sido Para Ti Yo Quiero Que Pases Hasta Aquí Adelante Y Vamos A Ministrar Sobre Tu Vida Una De Las Cosas Que Siempre Digo Es Decisión Tienes Que Tomar La Decisión Y No Puedes Llevarte La Amargura A Tu Casa Porque Si Estamos En Tiempo De Celebración El Momento Entonces De Soltar La Amargura De Nuestra Vida Cuando Llegues Aquí Levanta Tus Manos Al Señor Porque Todo Lo Que Deja Que El Señor Ministre Tu Corazón Necesita Más De Ti Oh Si Señor Si Señor Oh Mi Dios Oh Dios Oh Mi Dios Ahora Ya No Quiero Oh Mi Dios Ahora Ministra Ministra Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Ministra 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 Pon tu mano derecha en el corazón Y dile Y dile Señor Sana mi corazón Sana mi corazón Sana mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Pon en mi tu corazón Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi necesita más de ti porque todo Porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Necesita más de ti, necesita más de ti. Me acuerdo de ti, me consuela el saber que estás aquí. Cuando pienso que estoy solo y me acuerdo de ti. Me consuela el saber que estás aquí. Siendo fiel y yo sin merecerlo. Siempre aquí dentro de mí en mi corazón. Con tu poder me levantas. Con tu amor me consuelas. Y por amor tú estás aquí. Cuando pienso que estoy solo y me acuerdo de ti. Me consuela el saber que estás aquí. Cuando pienso que estoy solo y me acuerdo de ti. Me consuela el saber que estás aquí. Siendo fiel y yo sin merecerlo. Siempre allí dentro de mí en mi corazón. Con tu poder me levantas. Con tu poder me levantas. Con tu amor me consuelas. Y por amor tú estás aquí. Con tu amor tú estás aquí. Con tu poder me consuelas. Con tu poder me levantas. Con tu poder me levantas. Con tu amor me consuelas. Con tu poder me levantas. Y por amor tú estás aquí. 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 Gracias por ver el video.